El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca se declaró en sesión permanente a fin de dar seguimiento al proceso comercial de 2016 que habrá de determinar al nuevo gobernador de la entidad, así como 42 diputados locales y 153 presidentes municipales. Hasta antes del mediodía, el órgano electoral había notificado la correcta instalación de 70% de las casillas, en espera de la confirmación del restante 30%. La primera denuncia sobre irregularidades en el proceso fue notificada alrededor de las nueve horas por el representante del Partido del Trabajo, Noel García Pacheco, y estuvo relacionada con el robo del paquete electoral de una casilla especial de Santiago Oaxaca cometido por un grupo armado. Posteriormente, fue notificado otro intento de hurto, pero este en la Agencia Municipal de Polo Nuevo, al poniente de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Adrián Velásquez, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.